Buenas tardes, soy Minerva Almazán, cofundadora de Yo Soy Gaya y autora del libro Lunita y el Cántaro de Oro Rojo para Niñas en su Primera Menstruación. Estoy aquí para recordarles que tengo ya agendada la próxima sesión de acompañamiento para mamás que ya hayan adquirido ya sea su libro de Lunita o el kit de Primera Menstruación. En esta charla, la intención de esta charla es que no solamente entreguen el libro a la niña y ya, sino que la mami tenga como los recursos previos necesarios para acompañar a su hija en este proceso y disolver aquellas dudas o temores que tengan para que se pueda compartir la información de forma mucho más fluida y sencilla y que la pequeñita no sienta la atención en la mamá cuando están platicando del tema. ¿De qué vamos a hablar en esta charla? Pues bueno, se va a ver de forma muy general, pero sí muy completa, de la anatomía sexual femenina, de qué es la menstruación, por qué es una belleza la menstruación, el ciclo menstrual, sí como una preparación del cuerpo para el embarazo, pero también como una de las herramientas creativas de autoconocimiento y de obtención de sabiduría más bellas que hay en la vida. Cómo abordar el tema con nuestras pequeñitas y pues bueno, una sesión de preguntas y respuestas para las mamás. Y bueno, la sesión es completamente gratuita, lo único que les pido es que hayan adquirido ya sea el libro de Lunita o bien el kit de primera menstruación que incluye el libro de Lunita, por supuesto. Y pues bueno, me han estado mandando mensajes, aunque lo puse ahí en el post. El libro lo pueden adquirir por Mercado Libre o bien por Correos de México, aunque es un poco más tardado. Y pues bueno, les recuerdo, es este próximo sábado 12 de septiembre en punto de las 9 de la mañana. ¡Ay, saludos, Paola! Bendiciones para ti también. Lo único que tienen que hacer es enviarme un inbox o un WhatsApp. Muchas de ustedes ya tienen mi número de WhatsApp y me dicen, compré mi libro aquí o allá o con esta persona y yo les mando la liga al aula Zoom para que puedan conectarse el día sábado. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos el sábado. Que tengan una muy bonita tarde. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.